Bueno, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En el video anterior se nos había presentado un error en la comunicación con Firebase. En este caso, a otro estudiante se le presentó este error. Firebase Database Component is not present. Bien, pues consultando en la red, nos dice acá en un foro de Basic for Android que copiemos este texto que está aquí, lo copiamos y lo vamos a pegar en el manifiest al final. Lo pegamos, guardamos y vamos a compilarlo para testearlo. Bueno, vamos a proceder a hacer la instalación. La instalamos. Bueno, me apareció un error que dice que no se instaló. Cuando no me instala, yo lo que hago es desinstalo la aplicación y guardar nuevamente. Quidón, avión. Tiene que hacer el video junto Bueno, vieron ahí, ven la aplicación que no se deja abrir Bueno, les comento En mi computador, él estaba compilando bien y no me generaba problemas Pero en el de un compañero, la solución fue agregarle esto que tenemos en el manifiesto Si les bota el error que les mostré anteriormente Que fue este error Cuando lo tengan en modo web, Firebase Database Component is not present Ahí si tocan instalarlo A mi como me funciona, yo lo que voy a hacer es que lo voy a quitar Si no le funciona, ya saben que tienen que agregar este código Este código lo voy a pegar de todas maneras En la descripción del video Y el link donde aparece la ayuda de Basic for Android Bueno, voy a hacer las pruebas con el mío nuevamente Instalo Ejecuto Bueno, aquí está Bueno, es la primera vez que lo instalo Siempre me sale eso Pero bueno Lo que vamos a hacer es que tenemos mi proyecto en internet No hay ningún Ya tiene unos datos, pero yo los voy a borrar Porque es inicialmente Bueno, voy a dar aquí En la X Lo voy a eliminar Borrar Ok Miren lo siguiente Si yo le doy en la primera parte Que es guardar datos Ahora les voy a mostrar este código Guardar datos Perdón, buscar datos Pues no va a encontrar nada La aplicación porque no se había creado Nosotros inicialmente tenemos que guardar los datos Para que se cree el nodo Voy a decir guardar datos Y Miremos acá en Firebase Ya aparecieron los datos que nosotros guardamos Ahora yo voy a modificarlo acá Voy a poner 8.2 Enter Y en mi aplicación voy a decirle Buscar datos Ahí están los datos Entonces Volvemos acá a la aplicación Y miramos Aquí se creamos los dos menucitos Guardar datos Y buscar datos En guardar datos Tenemos la dirección Del Firebase Y este dato Json Acordiéndonos que Las bases de datos No es SQL Lo que hacen crear es archivos Json En el servidor Y ese dato ¿Quién fue? Ese fue el que yo creé Inicialmente Inicialmente Como un nodo acá Si lo ponen en mayúscula Tienen que ponerlo en mayúscula Si lo ponen en minúscula Tienen que ponerlo en minúscula El nombre .json Para buscarlo Lo busco con un job Espero que se busque Leo el mapa Y leo el nombre específico Con el mismo Si van a agregar más Pues simplemente copian Y pegan esta línea Más veces Para guardar más datos Bueno Espero que este video Se haya sido De su agrado Recuerden nuevamente Que El link De su dirección De database Del firebase Tienen que cambiarlo Ahí Y obviamente Tienen que cambiarlo Aquí En buscar datos Para que les funcione Nos vemos En un próximo video ¡Valeo!